Los dormitorios que ya incluso se está poniendo el techo en algunos más, en algunos otros edificios, ya va muy avanzado también el tema del levantamiento de muros, de tal manera que va de acuerdo al calendario que se ha fijado desde el inicio en el convenio con la constructora y quien da seguimiento puntual al mismo uso de obras públicas del Estado. ¿Más o menos en qué porcentaje ustedes lo van a poder entregar? Bueno, nosotros ojalá pudiéramos entregarlo a un 30% y que obviamente todavía falta temas importantes de algunas edificaciones, algunas terraplanes que se tienen que hacer, algunos circuitos interiores y por supuesto el tema de la tecnología que se tiene que usar ahí, el equipamiento por supuesto es un penal que se entregará de acuerdo a lo convenido con ya como lo denominan los constructores de llave en mano, esto es que una vez que se concluye el plazo la constructora debe entregarlo listo para poder ingresar internos y bueno pues obviamente que se llevan a cabo pruebas antes por supuesto entonces tienen que hacer las programaciones del tema de la operatividad, de las pruebas tecnológicas, en fin pero bueno, va por lo menos en la construcción en el tiempo que se ha estipulado por parte del convenio que se firmó con la secrecía. ¿Cómo le van a hacer para la secrecía? Porque pues va a pasar de manos en manos. No, por supuesto que no, solamente estará en manos de las autoridades que recibirán el gobierno próximo y será bajo la responsabilidad por supuesto de ellos.